¿Ya no soportas vivir con tus padres porque te tratan peor que la cenicienta? Pues ahora te traigo un ofertón amigo, es momento de que seas independiente perrito y te vayas a vivir solo Yo te traigo algunas opciones para que lo consideres, solo que existe un pequeñito detalle, así pequeñito Las casas que te voy a mencionar están completamente embrujadas En pocas palabras sale el chamuco y el coco Así que agarra tus maletas y tus trapos porque ahora te presento 7 casas embrujadas Yaka yaka Número 7, la casa negra en México Esta casa de estilo tenebroso y abandonada es uno de los sitios con una historia impactante Escucha bien En 1935 fue un refugio para infectados de tifoidea Que en esos momentos estaba considerada como una enfermedad del demonio Una noche los vecinos le prendieron fuego con las puertas cerradas para que nadie escapara La estructura de la casa soportó el fuego Pero los pacientes, enfermera y médicos murieron asfixiados y quemados Uy, espérate que la historia no termina ahí amigo Años después, el señor Mondragón ocupó la casa con su familia Quienes tres meses después de habitarla, los cinco miembros de la familia amanecieron sin vida de manera misteriosa Hmm, creo que me llama mi mamá, me tengo que ir No aguanta si proyó como los hombres Desde ese momento la gente asegura escuchar voces por toda la casa como gritos de personas desesperadas y pidiendo auxilio Muchos no se atreven a pasar frente a ella por temor a que les aparezca algún espanto Hmm, bueno nosotros vámonos corriendo por si acaso Número 6, Castillo Sauer, Estados Unidos Este castillo fue construido en Kansas en el año de 1871 por el austriaco Anton Sauer En su momento fue una hermosa residencia del estilo italiano Que le perteneció al austriaco durante varias generaciones Periodo en el cual sucedieron muchas tragedias traumáticas para la familia Solo escucha bien, dos personas se quitaron la vida en esta casa y una niña se ahogó en la piscina Dios mío, ¿por qué siempre tiene que haber una niña en historias como estas? Así como otras muertes que sucedieron, incluidas la de su propietario Esta casa se ha convertido en un semillero de lo sobrenatural Ya han reportado voces de personas que no se escuchan en paz Gritando, llorando y los objetos se mueven y sacuden Actualmente se encuentra abandonada y su aspecto da un terror de solo verla ¿Pasarías la noche acá a cambio de unos chatos? Yo sí Número 5, La Casa del Carnicero en Akron, Ohio Esta es una de las casas de los asesinos más conocidos de la historia de Estados Unidos Robert Verdella, el carnicero de Kansas City Bob, como se le conocía, asesinó a seis hombres jóvenes desmembrándolos en su bañera ¡Qué asco! A este tipo loco le gustaba filmar esas cosas Por lo que se encontraron cintas y fotografías de los cadáveres que se mostraban sus métodos de tortura ¡Qué asco! Y en ellos implementaba cuchillos, ataduras, mordazas y métodos más escabrosos La primera víctima de Bob fue su amigo Jerry A quien drogó, ató y violó ¡Uy! Y torturó y desmembró para no pagarle una deuda a la verga ¡Solo por eso! El pobre murió asfixiado por su propia sangre Y el cómito provocado por el dolor de ser cortado Con una sierra eléctrica por su mejor amigo Por eso hay muchas cosas Además, esta casa tiene una mala vibra ¡Activando el escuro de protección! Y con esto, nadie considera vivir en ella Pues nadie en su sano juicio va a irse a vivir ahí Así que si tú le debes a tu amigo, págale Número 4 El sanatorio de Weaverley Halls en Kentucky, Estados Unidos Siempre hay fantasmas en estos lugares Es un lugar más que hay en Estados Unidos Pero, esto antes era un sanatorio para enfermos de tuberculosis Se volvió muy famoso por el túnel de la muerte Aquí vamos otra vez El pasillo por el cual los empleados en secreto sacaban los cuerpos de los fallecidos Para que sus compañeros no se dieran cuenta de su muerte Precisamente en este túnel, más adelante se empezaron a ver los fantasmas Esto ya no me gustó nadita Además de los espíritus de los enfermos En una de las habitaciones vive el espíritu de una enfermera Quien estando embarazada descubrió que estaba enferma de tuberculosis Y se colgó del cuello Varias personas que se han atrevido a entrar a este sanatorio Han dicho que esa enfermera se les apareció Es lógico, es un lugar lleno de mucha mala energía Donde seguramente deambulan muchos espíritus Y tú por estar viendo este video Te mando unos 10 espíritus a tu casa Mentiras Mansión Lolori Esta mansión está ubicada en Nueva Orleans Construida por la socialité y asesina Madame Lolori Una caudolada dama de alta sociedad Quien tenía como prisioneros en el ático a sus esclavos A quienes les gustaba torturar, mutilar y matar Otra vez la misma historia El escándalo se desató cuando en el año de 1833 Si, si Pedrito Y si lo dices como patichapoy El escándalo Pedrito se desató cuando en 1833 Madame Loliere persiguió con un látigo Si Pedrito Bueno la cosa es que lo persiguió con un látigo en la mano Por todo el tejado de la mansión Y era una esclava que logró escapar Pero cayó de la cornisa de casi 10 metros de altura A la tal Madame le gustaba colocar la sangre de sus esclavos En su cara Y por eso la nombraron la carnicera de New Orleans Yo ahí ni loco entro La casa de los gritos en Cleveland Esta es la casa donde el asesino en serie Michael Madison Torturó y mató a sus víctimas ¡Otro asesino! Lo más curioso es que Sus actos fueron inspirados por otro asesino en serie Anthony El extrangulador de Cleveland Dueño anterior de esta propiedad Donde encontraron en total los cadáveres de 11 mujeres La casa siguió abandonada después de resolver el caso Pero los vecinos declaran asustados que En medio de la noche salían gritos del lugar Y que al llamar a la policía no se encontraba ningún escena del crimen dentro Actualmente fue demolida Pero hay testimonios de los vecinos que dicen que En las noches siguen oyéndose lamentos ¿Te imaginas darte cuenta que tu casa está construida sobre esta? Me voy corriendo donde mi abuelita Vente mijito te voy a resguardar Y la casa más embrujada del mundo es Tu casa perro Corre que te arañen las nalgas Mentira La casa de Amityville Si yo se todos los top dicen lo mismo Pero es cierto amigo Se dice que en esta casa habitan los espíritus malignos que provocan tragedias Ubicada en la 112 de Ocean Avenue en Amityville, Nueva York Esta casa fue protagonista de un asesinato múltiple En la madrugada del 15 de noviembre de 1974 El hijo mayor de la familia de Feo De tan solo 17 años Asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos con un rifle Dejando un total de 6 personas muertas El asesino confesó que oía voces que lo obligaron a matar a su familia Años después fue un estudio de varios científicos paranormales Donde se revelaron casos espeluznantes como este E incluso puedes encontrar más fotografías de los supuestos sucesos paranormales De la mansión Amityville La verdad que esta mansión solo de verdad da mucho miedo Supuestamente los dueños que tienen esta casa dicen que ya no pasa absolutamente nada Pero yo no les creo nada Ni más tostado Pero no hay duda que esta casa es la más embrujada que existe en todo el mundo Por la cantidad de tragedias que han sucedido en ella Ahora que ya sabes que hay casas peores que la tuya Porque la tuya solo grita tu mamá Pero en las otras gritan puritos fantasmas Agradece de vivir ahí entonces Espero te haya gustado el video Dale like, compartir y comenta ¿Qué casa te pareció más de mello? Nos vemos en el próximo video Recuerda, revisa tu cama No vaya a ser que algún fantasma esté dormido ahí Sígueme en Instagram como ciproshow Y ahora también en TikTok como cipros.show